Las canchas llamaron a Juan de Dios Ramírez Perales a muy temprana edad y a pesar de sus carencias comprendió que el fútbol era su destino. Siempre con el gusto porque mis hermanos jugaban en una categoría mayor y siempre yo tenía ese gusto y obviamente pues hay carencias en los inicios, a mí me tocó transportarme en pecero, en camión. Años más tarde viviría una de las más gratas experiencias de su carrera y quedaría grabado en la historia de Pumas. Un grato recuerdo yo creo que para todos los que participamos y para la afición contra América que hay una rivalidad bien entendida y afortunadamente pues que nos campearon. La Copa América del 93 nos ilusionó con un mundial en Estados Unidos histórico, pero los penales, los malditos penales cortaron el sueño. Era una selección que competía desde toda tu a cualquier rival, a lo mejor por eso la gran expectativa de esta selección, desafortunadamente no pudimos superar la siguiente fase. Ahora el Capi espera nuevamente una oportunidad en el banquillo. Son de las cosas difíciles, difíciles porque estás acostumbrado a una rutina, al ejercicio diario, al convivir con tus compañeros, con entrenadores y de un de repente se acaba. Es complicado, no es tan sencillo, se me da una oportunidad ahí con el potro, me invita y yo agradecido con todos ellos a participar en los Juegos Olímpicos, entonces estamos en ese proceso. Juan de Dios Ramírez Perales es una figura de aquel ayer.